Un idioma sin fronteras, Radio Exterior de España. La realidad y la ficción se unen. El resultado, El juglar de Languedoc, publicado por Ediciones Irreverentes. Con nosotros para iniciar ese viaje está su autor, Joaquín Sánchez Valles. Joaquín, bienvenido y gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿qué le dirían nuestros oyentes para que se vinieran a ese viaje con El juglar de Languedoc? ¿Qué es que se van a encontrar? Pues se van a encontrar, pienso yo, con una novela muy interesante. Yo, desde luego, en fin, no sé si está bien que lo diga yo. Está bien, está bien. Pero, desde luego, yo lo pasé muy bien haciéndola. Me costó bastante hacerla. Leerla no les va a costar tanto, porque, desde luego, toda la información que me costó mucho conseguir, la van a encontrar en la novela directamente. Y la verdad es que es un viaje por eso, exactamente, como has dicho, por el sur de Francia, por una época muy interesante, porque es una época crucial en la historia, no solamente de Francia, sino de España también. Porque es la época en la que la corona de Aragón ocupaba buena parte del sur de Francia. Y, precisamente, en esa época, en ese paso, del siglo XII al siglo XIII, a convictos del siglo XIII, en 1213, precisamente, ocurre la batalla de Muret, en la que Pedro II de Aragón es derrotado. Y, entonces, pues, la corona de Aragón tiene que renunciar a todo ese señorío del sur de Francia y da un vuelco a la historia española. La verdad es que, en fin, es un momento apasionante de la historia. Y la verdad es que es una oportunidad única, ¿no?, para conocer esa época. Hombre, yo pienso que sí. Además, claro, no solamente es una novela que trata de la historia del rey Pedro. Pero el rey Pedro aparece al final, al principio aparece su padre, Alfonso. Pero, sobre todo, es una recreación de un mundo cultural que ya está perdido, ya está acabado, que es el mundo de los trovadores, con el amor cortés, con esa idealización de la mujer, con las poesías trovadorescas, con su idea sobre el mundo, sobre la vida. Creo que al público le puede interesar. ¿Quién es el juglar de Languedoc? ¿Quién es Peyrol Calders? Peyrol Calders es un personaje inventado. Sí. En la novela hay muchísimos personajes que son reales, reyes, nobles, condes, los dos trovadores fundamentales que aparecen, que son Peyre Vidal y Folket de Marseria, son históricos también y muy conocidos en la historia de la literatura. Pero hacía falta, al menos a mí me hizo falta, buscar un personaje que fuera más creación personal mía para poder llevar todo el hilo de la novela. Sí, ¿y cómo es? Entonces, claro, inventé este personaje, Peyrol Calders, que es un juglar que está al servicio del trovador Peyre Vidal. Y este personaje es el que une, vamos a decir, toda la trama de la novela. La novela se desarrolla a lo largo de más de 20 años y hay que, en distintos sitios, en Marseria, en Toulouse, en Penotie, entonces había que buscar un personaje que uniera. Como los juglares eran personajes errantes de la Edad Media, el personaje de un juglar va muy bien para unir toda esta trama. Vamos a decir que el juglar de Languedoc es un canto a la derrota, en tiempos en los que solo los vencedores merecen atención. Es un homenaje a todos aquellos que no consiguen la felicidad. El juglar de Languedoc es la historia de muchos fracasos. Es el fracaso del juglar que no consigue llegar a ser trovador. Es el fracaso, por ejemplo, del trovador Peyre Vidal, que quiere conquistar a una dama y no lo consigue. Es el fracaso de los cátaros que en esa época intentan implantar una nueva religión y son masacrados completamente por la cruzada que decreta el Papa. Es el fracaso también de Aragón, de la corona de Aragón y del rey Pedro II, cuando es derrotado en Muret, que corta las ilusiones de expansión por el sur de Francia. Muchos fracasos, ¿eh, Joaquín? Muchos fracasos. Es decir que es como el canto de cisne de una época. Es como el final, el final de una época, de una serie de ilusiones, de construcciones, que fracasan, se hunden y la historia va a seguir por otros derroteros. Era un momento también en el que trovadores y cátaros formaban, así como podríamos decirlo, dos mundos paralelos, ¿no? Dos mundos paralelos. Se relacionaban pero sin llegar a unirse, ¿no? Sí, bueno, es que realmente era muy difícil que los trovadores, aunque dicen que hubo trovadores que fueron cátaros o que estuvieron relacionados con los cátaros, pero son muy pocos y no están muy, vamos, no son de los más caracterizados. Porque, claro, es que en realidad era muy difícil que los trovadores y los cátaros coincidieran. Los cátaros aspiraban a una religión de la pureza, de la pureza, de la espiritualidad. Y eso les llevaba, sobre todo por parte de los perfectos cátaros, a rechazar la carne, el trato sexual, el goce de la vida, vamos a decir. Todo lo que era el carpe diem, eso estaba completamente prohibido. Lo que había que hacer era purificarse para liberar el alma, ¿no? Sin embargo, los trovadores lo que hacían era cantar, aunque de una manera muy idealizada, pero era, claro, cantar a la mujer, al amor y al goce de la vida. Entonces, lo que hace el trovador es considerar a la señora, a la dama, como si fuera su señor feudal. Sí. Y él se considera rebajado e inferior porque se considera su vasallo. Por eso, cuando hablan de amor, hablan siempre de servicio. Lo que le debe el enamorado a la dama es el servicio. Y servir es amar. Servir en el sentido casi feudal. Sí, sí. Igualito que ahora, Joaquín. Completamente. Bueno, también nos ha llamado poderosamente la atención la manera en que aparece la prostitución en la novela y en esa época, ya que no era una práctica tan mal vista como ahora, ¿no? No, 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 no. No, no, es que, bueno, en realidad creo que a lo largo de la historia hemos tenido un aumento de puritanismo, vamos a decir. A veces tenemos la idea de que la Edad Media es una época dominada por una visión religiosa completamente cerrada y no es cierto, no es cierto. Hombre, desde luego la Iglesia era poderosísima en la Edad Media, vamos a decir que era mucho más poderosa que ahora. Pero que era precisamente por eso no tenía esa necesidad de arrojar completamente con una moral cerrada. El concepto de la moralidad era bastante más abierto en esa época. De hecho, no había problema en que las prostitutas fueran reconocidas públicamente, ¿no? Tenían, por supuesto, sus lugares, estaban obligadas a llevar un vestido que las señalase como tales y vivían en una zona. Pero, vamos, no estaba mal visto o tan mal visto como ahora, no había un rechazo tan abierto. Y ya para terminar, Joaquín, es una novela documentada, muy bien documentada, que narra hechos históricos y reales. Supongo que la labor de investigación y también la de documentación ha sido muy exhaustiva, ¿verdad? La labor de documentación y de investigación me ha llevado, pues, yo creo que calculo unos tres años, con viajes al sur de Francia para ver sobre el terreno, los paisajes, las ciudades y los lugares donde se iba a desarrollar en búsqueda de bibliografía. Claro, porque, claro, sí que hay cosas sobre los trovadores y, sobre todo, sobre los cátaros. En España es muy fácil encontrar cosas. Pero, bueno, y sobre los trovadores, pues, en España tenemos, claro, la famosa obra de Martín de Riquer, naturalmente. Pero hay otras muchas cosas de cosas mucho más concretas, porque, claro, es una novela muy concreta sobre una época muy determinada. Y, entonces, pues, he tenido que ir muchas veces a buscar, incluso en librerías de viejo, del sur de Francia, cosas sobre la intrahistoria, la vida pequeña de Toulouse, de Marsella, de las ciudades estas, cómo estaba trazado el urbanismo, las relaciones sociales que había entre los distintos grupos en cada ciudad. Y esto ha sido una cosa bastante fatigosa, vamos a decir. Bueno, pero ya tiene una gran recompensa. Claro, claro. Luego, desde luego, creo que ha salido muy bien. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena, completamente. Bueno, pues, Joaquín Sánchez de Toallés y el juglar de Languedoc, publicado por Ediciones Irreverentes, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Ha sido un placer, Joaquín, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.